El plan B cuando todo lo demás falla. ¿Qué es esto de bare metal solución? Al final esto es una solución que se le ha ocurrido y no solo se le ha ocurrido a Google, también tiene bare metal Azure, después de que Google lo metió, Azure también sacó un bare metal y Amazon también sacó un bare metal, pero más mierdero. Básicamente esto es, las bases de datos más viejas que no del soporte, Google Cloud, es una solución para meterlas y no solamente bases de datos, por ejemplo también hay versiones muy viejas de SAP que no se puede migrar ya a la nube, pero si las tienes en tu CPD, pues todo lo que tienes hay que es muy viejo, bases de datos, Oracle sobre todo, DB2, un montón de cosas, se pueden llevar porque esto al final no deja de ser un hosting de toda la vida, un hosting de toda la vida, o sea, tú tienes tal cual tu máquina aquí, no es que te lleves el hardware, el hardware se lo alquilas a Google, pero te llevan las cargas como si fuera otro CPD más tuyo, ¿vale? Lo único es que la gracia que tiene es que está conectada por alta velocidad con la región de Google, o sea, tú por ejemplo en Frankfurt tienen un, no todas las regiones tienen un bare metal, ¿vale? Pero la región de Frankfurt lo tiene, entonces la interconexión, la comunicación que se hace entre todos los servicios de Google Cloud que hemos visto y la extensión regional está completamente condonada y la velocidad es alta, no te cuesta ni pasta y tiene muy buena latencia. Para que sepáis que siempre hay un plan B, si todo lo demás falla, puedes meterlo en un bare metal, pero esto es una mierda, ¿vale? O sea, es una mierda en el sentido de que te estás haciendo a la nube, pero realmente te estás haciendo a la nube, estás exactamente igual que como estabas antes, lo único es que ahora tu CPD está en Frankfurt enganchado a Google Cloud. Ok, ¿cómo funciona esto a la hora de facturar? No lo podemos contratar directamente desde el navegador, hay que hacer una solicitud a Google y básicamente el mínimo tiempo que podemos contratar es de un año para cada uno de los racks. Y los descuentos son, si te comprometes a tres años te hacen un descuento, pero si no el mínimo de consumo es de un año.